1, 2, 3, 4 No voy a mirar el reloj, si cumplo es tarde No quiero un beso de cartón, quiero encontrarte Esto es lo más parecido a perderme en el sonido de tu voz Y si vas a malcriarme en tu cuaderno, quiero darte un arzo No sé cómo fue que te encontré, no sé si me importa el porqué No sé cómo fue que te encontré, pero no me quiero perder Seis horas de viaje nada más Tengo un pasaje Para darle cuerda al corazón Que me robaste No me pidas que no escriba dibujando una sonrisa para dos Eso es lo más parecido a perderme en el sonido de tu voz No sé cómo fue que te encontré, no sé si me importa el porqué No sé cómo fue que te encontré, nena no te quiero perder No sé cómo fue que te encontré, no sé si me importa el porqué No sé cómo fue que te encontré, no sé si me importa el porqué No sé cómo fue que te encontré, nena no te quiero perder No sé cómo fue que te encontré, nena no te quiero perder